Muy buenas a todos y bienvenido al número 8 que es The Kingdom Hearts 3, lógicamente que es... ...Sykes. Vamos a... vamos a rollo. Eh... este pues... No se que decir. Lo más normal es que entre locura y me mate. Me voy, me voy, me voy. No, no me voy. Claro lo que me ha quitado con eso, eh. No, no me voy. Heleco! No, 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 no me voy. No, 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 no. Heleco! Heleco! ¡Guarga! ¡Há! ¡No, no, no, no! ¡Fire! ¡Suscríbete al canal! 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 Violeteo una hostia y no voy a poder Ah, nada Joder, macho Otro de estos Madre mía Qué trabajadera, eh Qué trabajadera Qué trabajadera, macho Y me quedan los peores No, no, los peores Ya no vamos arrimando más Aunque espérate, sé que había por aquí un trofeo Un momento Pero Ah, es a los trece Vale, vale He matado a uno y he matado a los trece Vale, vale, vale Me quedo que había como mátate a la mitad Pero no Bueno, pues nos vemos en el siguiente Adiós